Magallanes TV De verdad que estoy bastante contento con el ánimo del equipo La manera que jugamos béisbol fue totalmente diferente Los otros partidos pues quedaron atrás Es parte del pasado De ahora en adelante nos dimos cuenta que esta es la manera donde tenemos que jugar Cómo venimos a jugar hoy Y de aquí en adelante así será Ayer fue un juego cerrado frente a Caribe Tú lograbas 100 impulsadas en la liga, Andrés Y hoy paro de dobletes y sigue impulsando Andrés Eloy Exactamente, mira, bastante contento Me ha tocado la oportunidad de batear con un correo en posición anotadora He sido bastante efectivo Gracias a Dios, bueno, he mantenido la confianza El galdo me ha mantenido con informaciones buenas Con paciencia Concentrarme en un picheo y lo he logrado Todo ha salido bien hasta ahora Pero bueno, mira, hoy todos participamos Hoy todos pusimos nuestro granito de arena Y se logró el triunfo Triunfo que es para todos Y de esta manera nos damos cuenta que es así que tenemos que seguir jugando A celebrar y a viajar para Valencia Exactamente, a celebrar y seguir jugando de tal manera Andrés Eloy Blanco, uno de los más valiosos a la ofensiva Joel Hernández, también Joel Hoy Magallanes se lleva además la copa Camaleón García Camaleón como que nos dio suerte, ¿no? Sí, bueno, un saludo a la fanaticada Bueno, mira, salimos a ganar Teníamos que ganar obligatoriamente hoy Para mantenernos en ese quinto puesto Y gracias a Dios salieron las cosas bien Cada quien puso su granito de arena Y mira, aquí estamos Uno hoy un tercio de labor para ti Y te tocó dominar a la tanda media y baja de ese line up Bueno, me concentré nada más en mantener mis picheos bajitos Y lanzar strikes Y con la ayuda de mi compañero en el cuadro Yo creo que pude salir triunfador de ese juego Joel, por fin cae una victoria que buscaba Magallanes Desde hace cinco juegos atrás Bueno, sí, mira, tuvimos una racha muy mala Las cosas no estaban saliendo bien Pero hoy creo que jugamos la pelota Como la teníamos que jugar anteriormente Y yo creo que de aquí en adelante Va a haber Magallanes para rato Funcionaron todas las piezas el día de hoy ¿Cómo está el ánimo dentro del dogado? Bueno, yo creo que este juego fue bastante importante Yo creo que nos va a levantar un poco más el ánimo Y bueno, vamos a tratar de mantener una racha victoriosa todos estos días Felicidades Joel, a descansar Gracias a ti El llamado es a todos los fanáticos en Valencia Dos juegos en casa, mañana y pasado A plenar es José Bernardo Pérez Y síganos a través de Magallanes TV Magallanes TV